Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Poliana, Eleanor H. Porter, capítulo 18, Prismas. A medida que pasaban los cálidos días de agosto, Poliana iba con mucha frecuencia a la gran casa de Pendleton Hill. Sin embargo, no sintió que sus visitas fueran realmente un éxito. No era sino que el hombre parecía quererla allí en verdad. La mandaba a buscar con frecuencia, pero cuando ella estaba allí, él apenas parecía más feliz por su presencia. Al menos eso pensaba Poliana. Habló con ella, era cierto, y le mostró muchas cosas extrañas y hermosas, libros, cuadros y curiosidades. Pero todavía se inquietaba audiblemente por su propia impotencia y se irritaba visiblemente bajo las reglas y regulaciones de los miembros no deseados de su hogar. Sin embargo, parecía gustarle oír hablar a Poliana. Y a Poliana hablaba, a Poliana le gustaba hablar, pero nunca estaba segura de que no levantaría la vista y lo encontraría recostado en su almohada con esa mirada blanca y herida que siempre la dolió. Y nunca estuvo segura de cuál de sus palabras, si es que alguna, lo había llevado allí. En cuanto a contarle el juego alegre y tratar de que lo jugara, Poliana nunca había visto el momento en que pensó que a él le importaría saberlo. Ella había intentado decírselo dos veces, pero en ninguna de las dos ocasiones había ido más allá del comienzo de lo que su padre había dicho. John Pendleton en cada ocasión había cambiado la conversación bruscamente hacia otro tema. Poliana nunca dudó ahora que John Pendleton era el antiguo enamorado de su tía Polly y con toda la fuerza de su amoroso y leal corazón deseaba poder traer de alguna manera la felicidad a su mente. Sin embargo, no podía ver cómo iba a hacer esto. Habló con el señor Pendleton sobre su tía y escuchaba, a veces cortésmente, a veces irritado, frecuentemente con una sonrisa burlona en sus labios habitualmente severos. Habló con su tía sobre el señor Pendleton, o mejor dicho, trató de hablarle sobre él. En general, sin embargo, la señorita Polly no quiso escuchar. Siempre encontraba algo más de que hablar. Sin embargo, lo hacía con frecuencia cuando Poliana hablaba de otros, del doctor Chilton, por ejemplo. Poliana atribuyó esto, sin embargo, al hecho de que había sido el doctor Chilton quien la había visto en el solarium con la rosa en el pelo y el chal de encaje sobre los hombros. La tía Polly, de hecho, parecía particularmente amargada con el doctor Chilton, como descubrió Poliana un día cuando un fuerte resfriado la encerró en la casa. Si no estás mejor por la noche, enviaré a buscar al médico, dijo la tía Polly. ¿Quieres? Entonces voy a estar peor, gorgoteó Poliana. Me encantaría que el doctor Chilton viniera a verme. Se preguntó entonces por la mirada que vino a la cara de su tía. No será el doctor Chilton, Poliana, dijo la señorita Polly con severidad. El doctor Chilton no es nuestro médico de familia. Enviaré por el doctor Warren. Sin embargo, Poliana no empeoró y el doctor Warren no fue convocado. Y yo también estoy muy contenta, le dijo Poliana a su tía esa noche. Por supuesto que me gusta el doctor Warren y todo eso, pero me gusta más el doctor Chilton y me temo que me sentiría herida si no lo tuviera. Verás, después de todo, él no tenía la culpa de que te viera cuando te vestí tan bien ese día, tía Polly. Eso es suficiente, Poliana. Realmente no deseo hablar del doctor Chilton o de sus sentimientos, reprochó la señorita Polly con decisión. Poliana la miró por un momento con ojos tristemente interesados. Luego suspiró. Me encanta verte cuando tus mejillas están así de rosadas, tía Polly. Pero me gustaría tanto arreglar tu cabello. Sí, porque tía Polly, pero su tía ya se había perdido de vista al final del pasillo. Fue hacia fines de agosto cuando Poliana, al hacer una visita matutina a John Pendleton, encontró la banda llameante de azul, oro y verde, bordeada de rojo y violeta sobre su almohada. Se detuvo en seco con asombrado deleite. Vaya, señor Pendleton, es un bebé arcoiris. Un arcoiris de verdad vino a visitarlo, exclamó aplaudiendo suavemente. Oh, qué bonito es. Pero, ¿cómo entró? El hombre se rió un poco sombríamente. John Pendleton estaba particularmente molesto con el mundo esta mañana. Bueno, supongo que entró por el borde biselado de ese termómetro de vidrio en la ventana, dijo con cansancio. El sol no debería golpearlo en absoluto, pero lo hace por la mañana. Oh, pero es tan bonito, señor Pendleton, ¿y el sol hace eso? Vaya, si fuera mío lo tendría colgado al sol todo el día. Mucho bien sacarías del termómetro entonces, se rió el hombre. ¿Cómo supones que podrías saber qué tan caliente o qué tan frío estaba si el termómetro colgaba al sol todo el día? No debería importarme, susurró Poliana, sus ojos fascinados en la brillante banda de colores a través de la almohada. Como si a alguien le importara vivir todo el tiempo en un arcoiris. El hombre se rió. Estaba mirando al rostro embelezado de Poliana con un poco de curiosidad. De repente se le ocurrió un nuevo pensamiento. Tocó la campana a su lado. Nora, dijo cuando la anciana doncella apareció en la puerta, tráeme uno de los grandes candelabros de bronce que hay sobre la repisa de la chimenea del salón delantero. Sí, señor, murmuró la mujer, luciendo un poco aturdida. En un minuto había regresado. Un tintineo musical entró en la habitación con ella mientras avanzaba maravillada hacia la cama. Venía de los colgantes de prisma que rodeaban el candelabro antiguo en su mano. Gracias, puede dejarlo aquí en el soporte, indicó el hombre. Ahora toma una cuerda y átala a los accesorios de la cortina de guillotina de esa ventana allí. Baja la cortina de guillotina y deja que la cuerda pase directamente a través de la ventana de lado a lado. Eso será todo. Gracias, dijo cuando ella hubo llevado a cabo sus instrucciones. Cuando ella salió de la habitación, él volvió sus ojos sonrientes hacia la inquieta Poliana. Traeme el candelabro ahora, por favor, Poliana. Con ambas manos lo trajo y en un momento estaba quitando los colgantes uno por uno hasta que quedaron una docena de ellos, uno al lado del otro sobre la cama. Ahora, querida, supón que los tomas y los enganchas a esa pequeña cuerda que Nora arregló en la ventana. Si realmente quieres vivir en un arco iris, no lo veo, pero tendremos que tener un arco iris para ti. ¡Vivir en él! Poliana no había colgado tres de los colgantes en la ventana iluminada por el sol cuando vio un poco de lo que iba a suceder. Estaba tan emocionada que apenas pudo controlar sus dedos temblorosos lo suficiente como para colgar el resto. Pero por fin terminó su tarea y dio un paso atrás con un bajo grito de alegría. Se había convertido en un país de las hadas. Ese dormitorio suntuoso pero lúgubre. Por todas partes había pedacitos de baile rojo y verde, violeta y naranja, dorado y azul. La pared, el piso y los muebles, incluso la cama misma, estaba en llamas con resplandecientes fragmentos de color. ¡Oh, qué hermoso! Respiró Poliana. Luego se rió de repente. Solo creo que el mismo sol está tratando de jugar el juego ahora. ¿No es así? Exclamó, olvidando por el momento que el señor Pendleton no podía saber de qué estaba hablando. ¡Oh, cómo desearía tener muchas de estas cosas! ¡Cómo me gustaría dárselas a la tía Polly y a la señora Snow y a mucha gente! Creo que entonces estarían contentas. Vaya, creo que incluso la tía Polly se alegraría tanto de no poder evitar dar portazos si viviera en un arcoiris como ese. El señor Pendleton se rió. Bueno, por lo que recuerdo de su tía, señorita Poliana, debo decir que creo que se necesitaría algo más que unos pocos prismas a la luz del sol para... para hacerla abrir muchas puertas de alegría. Pero vamos ahora, ¿qué quieres decir? Poliana miró fijamente, luego respiró hondo. ¡Oh, lo olvidé! No sabes sobre el juego, ahora lo recuerdo. Supongamos que me lo dices entonces. Y esta vez Poliana se lo dijo. Ella le contó todo desde el principio, desde las muletas que deberían haber sido una muñeca. Y mientras hablaba, no lo miró a la cara. Sus ojos embelezados seguían fijos en las danzantes motas de color de los prismas colgantes que se balanceaban en la ventana iluminada por el sol. Y eso es todo, suspiró cuando hubo terminado. Y ahora sabes por qué dije que el sol estaba tratando de jugar ese juego. Por un momento hubo silencio. Entonces una voz baja desde la cama dijo vacilante. Tal vez, pero estoy pensando que el prisma más fino de todos ellos eres tú, Poliana. ¡Oh, pero no muestro hermosos rojos, verdes y morados cuando el sol brilla a través de mí, señor Pendleton! No es así, sonrió el hombre. Y Poliana, mirándolo a la cara, se preguntó por qué tenía lágrimas en los ojos. No, dijo ella. Luego, después de un minuto, agregó con tristeza. Me temo, señor Pendleton, que el sol no hace nada más que pecas en mí. La tía Poli dice que sí las hace. El hombre se rió un poco. Y de nuevo Poliana lo miró. La risa había sonado casi como un sollozo.